Julieta, estamos cerrando el 2014. Contanos tus momentos más importantes del año. Bueno, no. Cerrando prácticamente el año, tuve lo de Londres, España, un poco por Buenos Aires, Mar del Plata, Mixur, Miss Mundo. Y bueno, ahora cerrando el año con este desfile, mega desfile, y con la mejor noticia de todas, que voy a ser mamá. Así que contenta, muy feliz. Bueno, muchas felicitaciones, primeramente. Y contanos qué vas a presentar hoy en el desfile. Bueno, nosotros hoy pasamos autóctona. Vamos a pasar todo lo que sea con materiales de la zona, como siempre que se caracteriza el cháhuac. Y principalmente muchas gazas, print, algo de lino, algo de cuero de oveja y muchas plumas. Muchas plumas. Bueno, Julieta, muchísimas gracias y felicitaciones nuevamente. Muchas gracias y saludos a todos los de Data Moda. Gracias. 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 Gracias.